hola cómo estás te saluda jenny molina agradecida bendecida en este instante santo desde lima perú gracias por acompañarnos en el día de hoy te saluda adriana beltrán leal desde medellín colombia gracias por estar aquí hola te saluda álex calero desde lima perú muchas gracias a álex gracias por estar acá mi querida adriana continuamos con el capítulo 21 razón y percepción y toca el subtítulo 7 que dice la última pregunta que queda por contestar y voy a leer el párrafo 1 no te das cuenta de que todo sufrimiento procede de la extraña creencia de que eres impotente ser impotente es el precio del pecado la impotencia es la condición que impone el pecado el requisito que exige para que se pueda creer en él sólo los impotentes podrían creer en el pecado la enormidad no tiene atractivo excepto para los insignificantes y sólo los que primero creen ser insignificantes podrían sentirse atraídos por él traicionar al hijo de dios es la defensa de lo que no se identifican con él y tú o estás de su parte o contra él o lo amas o lo atacas o proteges su unidad o lo consideras fragmentado y destruido como consecuencia de tu ataque guau mi querida adriana bella bueno fíjate que ese es el desarrollo de aquel sueño en el que nos encontramos no cada uno de los países y por ejemplo nosotros en colombia este año vamos a tener elección de presidente y realmente hay de todos los de todas las opiniones de todas las ideas no y hay una palabra aquí que además bueno de toda la descripción de este campo de batalla y como aquella pequeña flor se convierte en una lanza y como un pequeño niño se te convierte en tu peor enemigo y como ese niños te enfocas tanto en que te está quitando la paz que termina siendo tu dragón y bueno y así todas las relaciones de que tienes no con tu familia con tus personas de trabajo y empezamos a darnos cuenta como ese sueño no lo vamos narrando nosotros mismos pero nos creemos tan impotentes que creemos que eso viene de fuera del exterior así que el gobierno me hace el gobierno me ataca la economía y necesariamente no lo contamos y no lo creemos tanto no lo creemos que lo estamos viendo proyectado allí fuera la palabra envidia no como es aquel que yo estoy viendo que tiene tanto dinero que rico que es absolutamente millonario o que tiene tantas bendiciones y yo no entonces cuando yo empiezo a socavar todo este sistema de pensamientos de ver que él tiene y yo no pues me empiezo a enfocar en eso que él tiene y yo no tengo así que necesariamente el sistema de pensamiento de egoico como hemos dicho va a venir a experimentarte eso y tus búsquedas se van a concentrar a empezar a compararte eso que él tiene y yo no tengo y estaba buscando la palabra pandemonium que se nos dice en la lectura del día de hoy no sabía qué era y la palabra pandemonium es una reunión de demonios así que necesariamente estamos viviendo un pandemonio una casa de locos si bien es cierto que todos somos los hijos de dios pues estamos necesariamente compartiendo la misma casa así tú estés en el perú así yo estoy en colombia así en eeuu todos estamos compartiendo la misma casa de locos y necesariamente nos sentimos impotentes porque seguimos otorgándole el poder es mucho más fácil creer que la culpa está allí fuera y hacernos responsables y esto es un gran salto yo lo sé yo lo pasé y realmente poderme dar cuenta que yo era la que tenía toda la responsabilidad pues sí es un gran salto pero necesariamente hay que entrenarnos para dar ese salto así que hoy jesús nos hace como siempre preguntas muy poderosas que necesariamente vamos a trabajar el día de hoy necesariamente en la medida en que yo siga creyendo que soy impotente estoy viéndome allí fuera como impotente frente a este gobierno frente a esta economía así que se nos viene a decir qué es eso que tú quieres este mundo que tienes allá guardado en tu mente que es aquello que quieres no y se nos hacen tres preguntas poderosísimas deseo un mundo en el que gobierno yo en lugar en un mundo que me gobierna a mí deseo un mundo en el que soy poderoso en lugar de uno en el que soy impotente y la tercera pregunta deseo un mundo en el que no tengo enemigos y no puedo pecar y deseo ver aquello que negué porque es la verdad y realmente las tres primeras preguntas pues necesariamente vamos a decir sí y no yo quiero ser el que el que toma las decisiones no quiero ver enemigos pero realmente se enfatiza en la última pregunta y es deseo ver aquello que negué porque es la verdad y cuando estudiamos el curso se nos dice que estamos haciendo la negación de lo que es la verdad así que necesariamente todo aquello que estamos negando pues necesariamente es aquello que somos nosotros no ese hijo de dios si yo estoy envidiando el de allí afuera yo le estoy poniendo todo este pandemonio pues necesariamente me lo estoy dando a mí mismo así que como siempre la invitación es poder haber ver qué es ese sistema de creencias que yo tengo instaurado y mirarlo de tal manera que realmente tomemos la responsabilidad que tomemos eso que se nos invita cada día y es a que tomemos eso que yo sí puedo decir y en el que te puedo tomar aquí al mundo que quiero realmente vivir qué lindo gracias a adriana bella siempre me quedo así admirada cuando ustedes hablan de verdad que sí hay mucho que decir de esta lectura me gustaría que lean por favor párrafo por párrafo tiene de verdad un mensaje bendito para cada una de ustedes porque de hecho es como la película cuando tú vas a ver una película para mí de repente me va a generar miedo de repente para ti paz de repente te va a generar tranquilidad risa cada uno percibimos desde ese nivel de conciencia que tenemos entonces te invito a que lo lees voy a leer el párrafo 8 que también dice una pregunta poderosa acá vienen tantas preguntas que te hacen tomar conciencia y justo también es este de las de las lecturas anteriores que habíamos visto que somos responsable de lo que vemos y acá dice es esto lo que quiero ver es esto lo que deseo y dice esta es la única elección que tienes la base de lo que ocurre no tiene nada que ver con la manera en que ocurre pero sí con el por qué pues sobre esto tienes control y si eliges ver un mundo donde no tienes enemigos y donde no eres impotente se debe se te proveerán los medios para que los veas no wow que qué divinidad es esto y nuevamente repetimos que todo viene desde nuestros pensamientos lo que yo pienso lo voy a ver donde enfoco mi mirada ahí está mi energía entonces nuevamente nos regresa esto que quieres tú para ti no solamente para ti sino para las personas de tu entorno recuerda cada pensamiento tiene un efecto un efecto para ti y un efecto también para las personas de tu entorno sí qué bonito de verdad que me encanta muchísimo esta lectura como todas las lecturas cada lectura que vamos vemos y decimos wow esta es excelente y así vamos diciendo cada lectura es hermosa gracias a adriana bella alex cuéntanos desde tu experiencia esta lectura tiene preguntas poderosa anhelamos la libertad anhelamos tener poder pero qué hacemos para conseguir eso deseamos libertad pero estamos amarrados a un sistema estamos amarrados a un sistema de creencias quiero vivir en paz pero estoy viendo constantemente enemigos enemigos que están cerca enemigos que están lejos y mega enemigos y cuando adriano hablaba del pan demonio me hizo recordar cuando de pronto en la adolescencia en un mercado estuvimos ahí y yo vendía zapatillas de pronto todo el mundo corría y decían saqueo 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 y bueno pues aparecía un montón de chicos de chicos y que agarraban todo lo que podían y tú tenías que cuidar lo que era tuyo porque era tu capital era era tu mercadería y si es que se llevaban todo te quedabas sin nada pero qué podías hacer ante semejante pan demonio qué podías hacer no había momentos en que ya se desbordaba todo eso y no podías defenderte ni con palos y con nada entonces cuántas veces nosotros permitimos que ese pan demonio que aparece fuera de nosotros nos quite la paz nos quite la tranquilidad y le damos tanta importancia a todo eso que se convierte en la realidad y hoy me pregunto si todo lo que viví por ejemplo en esos momentos fue real o solamente fue una experiencia como para poder entender de qué el poder estaba en mí de que quizás esa experiencia hice en mí y decía no yo no puedo estar en un mercado en el piso tirado y que venga la gente y se lleven mis cosas no tengo que salir de esto tengo que hacerme responsable y salir de aquí y es como que uno cambia su manera de ver ¿no? o te pones en el papel de víctima donde dices soy pobrecito me robaron todo no tengo nada que hacer fracasé y me quedo aquí o dices esto no es para mí yo deseo cambiar de vida deseo la felicidad la paz la tranquilidad y que haces con ese pan demonio lo desapareces porque si desaparece de tus pensamientos desaparece y se convierte en una ilusión y deja de ser realidad entonces esta lectura nos está pidiendo a que nos convirtamos en seres poderosos responsables de nosotros mismos y que podamos enfrentar todo lo que está fuera pero no enfrentarlos en el hecho de que oye yo tengo la razón y tú no no yo creo que la mejor manera de enfrentar es viendo lo que hay dentro de ti y que esto que está afuera saque lo mejor que hay dentro de creo que eso es la mejor manera de poder sentir que tienes poder y ese poder que te regaló Dios que lo tuvo Jesús y que el Espíritu Santo te está diciendo estoy aquí nunca te abandoné sigo aquí contigo seguiré contigo en cualquier condición que tú tengas solo déjame hacer las cosas a mí y el Espíritu Santo va a obrar y no te imaginas las cosas hermosas que van a pasar en ti vas a dejar de ver el pecado vas a dejar de ver esa horda que quiere destruirte y solamente vas a ver un ser de luz maravilloso que tiene mucho amor para dar al mundo y para darte a ti mismo entonces ¿cuál es esa última pregunta? ¿qué hay en ti? ¿tú crees que eres el responsable de tu felicidad? ¿tú crees que Dios está obrando en ti? ¿tú crees que el Espíritu Santo sigue ahí? y si la respuesta es sí bienvenido bienvenido a este maravilloso grupo a este maravilloso grupo de personas que creemos en el amor y que somos responsables de nuestra paz y nuestra tranquilidad gracias Adriana gracias Dina gracias Alex gracias Adriana así es así es que vamos a decir un sí al amor a la paz que somos ¿sí? y cuando tú decías Alex solamente así ya dejaremos de proyectar dejaremos de percibir y solamente extenderemos ese amor que está dentro de nosotras esa paz esa alegría esa gratitud esa fortaleza ¿sí? gracias Alex gracias Adriana y bueno pues yo te invito a que compartas esta información te invito a que leas cada capítulo cada subtítulo de verdad date el tiempo no corras no corras porque cada lectura que vemos pues es para poder sobre todo tomar conciencia y practicarlo y practicarlo y practicarlo ¿no? y de verdad esto ya se convierte en un hábito este diseño mental ya se ha convertido en un hábito ¿sí? y sin embargo te vuelvo a decir no me creas nada de lo que te digo no me creas nada experimentalo ya conviértete tú en ese científico que puedas probar lo que realmente estás diciendo ¿sí? muchas gracias Adriana gracias Alex y vamos a cerrar esta bendita lectura mi querida Adriana por favor tus palabras de cierre fíjate que hemos hablado de la visión ¿no? necesariamente los ojos del cuerpo nos están engañando cuando decidimos tomar la opción del Espíritu Santo debemos recurrir a la visión a como Él realmente lo ve porque nosotros no lo podemos hacer por nuestra cuenta no hay ni un solo pensamiento que no tenga efecto o que cree en alguna realidad y no hay ningún pensamiento que abandone la fuente del pensador así que necesariamente esto que estamos que ya hemos sembrado estas creencias que tenemos allí instauradas están creando esta realidad que tenemos el día de hoy hasta que tomemos una decisión diferente y estas preguntas que el día de hoy se nos hace es para que trascendamos la idea de la separación para que efectivamente nos demos cuenta que sólo el cuerpo el que está en el tiempo pero que realmente las mentes continúan y que necesariamente todo aquello que está pendiente por entregar al Espíritu Santo es aquello que está por resolver así que la invitación es que tomemos decisiones y que sobre esas decisiones mantengamos ese propósito mantengamos esa visión mantengamos ese foco puesto y realmente concentrarnos en aquello que es nuestra paz no importa la situación por la que estemos atravesando realmente si ponemos ese foco pues todo aquello que dejemos en manos del Espíritu y que realmente queramos verlo como él nos muestra a través de la visión a través de ese ser interior que ya somos la gran noticia es que ya lo somos no tenemos que hacer absolutamente nada no necesitamos ningún título ningún máster como nos lo ha hecho ver el sistema de pensamiento egoíco sino simplemente ser el hijo de Dios que ya somos pero le hemos puesto capas así que sobre esas capas es que estamos necesariamente yendo a trabajar todos esos obstáculos que hemos visto y que nos hemos negado verlo porque realmente el sistema de pensamiento del ego lo que hace es que lo escondamos para no querer ver esa es la invitación del día de hoy a mirar que son esos pensamientos semillas que tenemos ahí en ese sistema de creencias y poderlo ver y entregarlos a la expresión gracias Adriana bella así es y hay algo que tú dijiste Adri muchas veces el ego nos va a poner como una nube mental una nube que no nos permite ver esa luz que son y cuando pase eso entrégaselo al Espíritu Santo entrégaselo él él se encarga de limpiar gracias Adriana bella Alex tus palabras de cierre bueno quiero cerrar esta lectura pidiéndote que reconozcas que eres un ser de luz un ser de amor que estás unido a Dios que eres uno con Dios uno con el Espíritu Santo y uno con nosotros que no estás separado no estás separado que como dice Adriana ya es hora de ver con los ojos del Espíritu Santo ya es momento de disfrutar ese regalo maravilloso que tiene Dios para con nosotros de entender que no existe el pecado de entender que puedo amar y ser amado que puedo dar paz y tener paz y sobre todo de estar en paz conmigo mismo que todas esas hordas esos pandemonios sean como esos duendes que desaparezcan porque no existen no son reales es parte de la locura es parte de la demencia lo real es que somos seres santos e impecables y por eso tenemos que disfrutar de esta hermosa vida gracias Adriana gracias Jenny así es gracias Alex a ti también vamos a disfrutar de este regalo que Dios nos da yo creo que somos guau millonarias somos abundantes tan solamente el saber que amanecimos el día de hoy que despertamos que podemos ver que podemos escuchar ya simplemente decirle gracias 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 y voy a leer el último párrafo que está hermoso de verdad leanlo está lindo lindo hermoso bello dice la felicidad elusiva a la que cambia de forma según el tiempo el lugar es una ilusión que no significa nada en cambio la felicidad tiene que ser constante porque se alcanza mediante el abandono del deseo de lo que no es constante significa que tú eres amor que tú eres felicidad que tú eres paz dentro de ti mora porque tú eres ese ser espiritual en eterna gratitud muchas gracias adriana gracias a álex que el día de hoy sea un día maravillosamente perfecto escandalosamente feliz y sonríe para todos que la vida es bella 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 y lleno de felicidad gracias gracias y nos vemos el día de mañana con el subtítulo 8 que es el cambio interno guau que herramientas benditas gracias nos vemos el día de mañana milagros para cada uno de ustedes gracias suscríbete a mi canal de youtube dale like a mi página de facebook consulta mi página web comenta comparte y crea algo extraordinario en tu vida lo siento perdóname gracias te amo